Hola, estamos jugando a otro ¿qué? Otro, este es un Rochester Draft Y... hay montones de sobre No, no me ha tocado, es mentira Y... ¿qué me escribiste? Y ahora, vamos a coger, vamos a abrir Vamos a hacer una foto... No puedo Con la otra mano Con la otra mano en la de las... Vale Te saco una olig Vale, ya se pone Voy a empezar yo Voy a abrir el sobre No se tarda más, ¿no? No, hay uno sin primera Se tarda bastante más ¿Y de derecha o izquierda? Derecha y luego izquierda Vale, dejad esto así Apago ya, ¿no?